Lujo en mi dedo, un anillo que quiero como atesoro, sin más lujo que ser dioro, tal vez de poco valor. Y lo aprecio francamente, como una sagrada ofrenda, porque me la dio mi puerta, cuando me juró su amor. Y tiene los iniciales, mi nombre y el nombre de ella, un corazón y una estrella del cielo de mi pasión. Y cuando de ella me alejo, veo en la estrella grabada, en la imagen de mi adorada, abrazando al corazón. Es el anillo en mi vida, dulce recuerdo de gloria, y de mi amorosa historia, único testigo fiel. Y le tengo tal cariño, por ser de mi compañera, que el día que yo me muera, iré a la tumba con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!